Tú sabes que yo me muero por ti mi vida, yo me muero por ti mi amor Te necesito respiración de boca a boca porque en tu boca nació mi dolor Yo quiero que me mates con un beso y otro beso para resucitar Yo quiero que me des otro abrazo y en tus brazos yo quiero reventar Que me muero por ti mi vida, yo me muero por ti mi amor Que me matas y me excitas con tanto dolor Tú sabes que me apasiona tu persona y esa zona que te quiero morder Tú sabes que me vuelves loco con tus gritos y tus arañazos de mujer Y cuando fumas y quemas y dibujas patrones sobre mí Y la manera que amas entre llamas y me consumo pero ya lo viví Que me mata Que me muero por ti mi vida, yo me muero por ti mi amor Que me matas y me excitas con tanto dolor ¡Feliciente! ¡Feliciente! ¡Suscríbete al canal! Tú sabes que yo me muero por ti mi vida, yo me muero por ti mi amor Que necesito respiración de boca a boca porque en tu boca nació mi dolor Yo quiero que me mates con un beso y otro beso para resucitar Yo quiero que me des otro abrazo y en tus brazos yo quiero reventar Que me muero por ti mi vida, yo me muero por ti mi amor Que me matas y me excitas con tanto dolor Yo me muero por ti mi vida, yo me muero por ti mi amor Que me matas y me excitas con tanto dolor Quiereme más que me hace tu maldad feliz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!